Señores, se cumplen nada más y nada menos que 60 años del inicio de los compactos americanos fabricados en Argentina. Estamos en Expo Auto Argentino. Invité para esta ocasión a un viejo y conocido amigo de la casa, Eduardo Eliota. Hola, ¿qué tal? Esto no lo podíamos dejar pasar. No, más vale que no. Es un hecho histórico y hay que hacer una nota en cuestión. A corde. A corde, bueno. Sí, por supuesto. Gustavo Feder, que es el organizador Expo Auto Argentino, me confió que iba a ser un corralito por esto, donde en teoría iba a haber dos autos de cada uno. Faltaron dos, o sea que por suerte los que faltaron estaban repetidos. Vamos a tener aquí dos Rambler, dos Falcon, un Valiant y un Chevrolet 400 de 1962. Antes de empezar a ver los autos, yo estuve haciendo el trabajo sucio. El trabajo estadístico. El que te gusta hacer a vos. El que me gusta hacer a mí y el que me gusta contarle un poco de historia a la gente. Miren, en 1906 se produce el primer auto argentino con Anas Agasti. Claro. Hasta 1911. Sí. En los años 20 se armaban CKD, venían los autos y los camiones, se armaban con las partes que venían de afuera. En el 35, Hispano-Argentina, con una alianza con Hispano-Suiza, intenta hacer algo también nacional con algunas piezas. Sí. Pero bueno, no prospera. En el 49, Auto-Ar, sale como un intento también con nacionalización de partes, pero con toda la parte mecánica de importada. Y digamos que la industria se empieza a poner los pantalones, no digo largos, pero un poco más que cortos, con Yame en el 51. Sí, no nos olvidemos que del 24 al 25 aparece General Motors y Ford en Argentina. Como CKD. Como CKD y armando y haciendo armaduría de autos, ¿no? Sí, claro. Esa es la etapa no industrial. O sea, venían en cajones, se ensamblaban y a otra cosa. Y en el 52 hay otro aporte que es Mercedes-Benz Argentina, que empieza a producir camiones, también con chasis nacionales. Pero los pantalones largos se los pone en 1955, Industrias Kaiser Argentina. Así es. ¿No? Que ahí empieza la producción realmente masiva y en serie en el país. Y hay un punto muy importante que es el régimen de promoción de la industria automotriz, las leyes 14.780 y 14.781 de Frondizi en el 59. Sí. Que sienta las bases para decir a las fábricas, toda aquella fábrica de buena voluntad que quiere invertir en el suelo argentino, venga que le garantizamos, ¿qué cosa? Un mercado cerrado. Y a la vez el hecho de que tenía una condición que era producir y fabricar localmente y ya no solamente ser una armaduría, era un plan progresivo de nacionalización paulatina en la medida que los coches que se estuvieran fabricando acá tuvieran cada vez más cantidad de componentes nacionales, ¿no? Exacto. Ahora vamos a hablar sobre eso, pero tiro algunas estadísticas. Dale, dale. De 1951 a 1958 en Argentina se habían fabricado, antes del régimen de Frondizi, 63.313 unidades. Bien. 63.000, ponele. Ponele, sí. Del 59 al 65, ya con el régimen de Frondizi y todas las fábricas instaladas, se produjeron 854.276. Hace nada. 855.000, por decirlo más o menos redondo. Fue una explosión. Tremendo. Y pasamos por primera vez el millón de autos producidos localmente en el año 65. Para el 31 de diciembre del 65, el 60% de los autos circulantes en el país eran producidos en Argentina. Sí. O sea... No había la posibilidad de importar autos, entonces el argentino compraba los autos que se fabricaban acá. Exacto. Pero lo importante es que no solo venían las fábricas, venían los que hacían las partes de los autos. Muchas veces la fábrica hacía sus propios componentes. Claro. Y en otros casos empezó la industria a proveer a las empresas terminales. O sea, nace la industria de las autopartistas. O sea, que es la industria de industrias o asociada a la industria madre, que son las autopartes, básicamente. Y otro dato. Entre 1900 y 1965 se habían importado un millón 77.414 autos. A ver, repetime. Entre 1900 y 1965 se habían importado más de un millón de autos, un millón 77.000. Perfecto. Y del 59 al 65 se fabricaron 855.000. O sea, que casi la misma cantidad de autos... En 5 años que en 65 de importación. Es impresionante. Es impresionante ese dato. Sí, acá tengo unos datos que son increíbles. El año 65 es muy particular también, aunque vamos a hablar del 62, porque en el 65, por cada peso que usted pagaba por un vehículo nacional, 5 centavos de ese peso era para comprar piezas extranjeras. Claro. Solo 5 centavos. Claro. Los otros 95 centavos de peso... Eran todos de acá. Se mantenían en Argentina, se compraban las autopartes. Claro, lo que pasaba también es que este plan de reconversión o de erradicación de empresas contemplaba que año por año el auto tenía que tener cada vez más cantidad de cosas nacionales. Es decir, por ahí vos podías encontrar al principio el auto que tenía, no sé, los cristales importados, pero a los 2, 3 años ya esos cristales eran nacionales, por decir un ejemplo. O como también podía suceder con los tapizados o con partes del motor. Entonces, paulatinamente el coche era por ahí el mismo, pero cada vez era más industria nacional. Y ahora vamos a empezar a ver los autos, empezando por los Rambler, pero le quiero dar esta estadística para que tenga una idea de cómo funcionaba este régimen que habla Edu. En el año 60, 59 y 60, autos de esta categoría, es decir, de más de 2 litros y medio de cilindrada, podían tener solo un 30% de autopartes importadas. Era más benévola en los autos chiquititos, en el segmento de 750 o menos, un 45%. Claro. En el año 60. En el año 60. En el 61, los que eran 45 bajan al 40, los de 750 a 1.500 centímetros cúbicos que eran del 40 bajan al 35, de 1.500 a 2 litros y medio bajan del 35 al 30, y los de más de 2 litros y medio de cilindrada se mantienen en 30. Entiendo. En el 62, cuando empiezan estos autos que ahora vamos a hablar, los compactos, le permitían un 25% de sus partes importadas. Claro. Solo un 25%. Bueno, hay que decir a la gente que todos estos autos de los cuales ahora vamos a hablar son de origen americano. Exacto. Entonces ya estaban diseñados y construidos en el país de origen, que es Estados Unidos, y cuando se traen acá a la Argentina es cuando se ve la posibilidad de que se empiecen a estampar, armar, fabricar y producir acá en el país. Lógicamente, de golpe no se podía hacer eso. Bueno, pero había una empresa que corría con ventaja. A ver. Que era Ica. Bueno. Porque Ica ya producía los motores, las cajas. Es que Ica arrancó antes. En el 55. Y muchos de estos autos arrancaron en el 62. Entonces Ica tenía 7 años de ventaja en el mercado argentino. Tenía una red de concesionarios enorme. Claro. Un respaldo de marca impresionante. Y eso lo vamos a ver después en la oferta que presenta Ica en el 62. Exacto. Que le da más posibilidades. ¿Qué decís? ¿Tiro la estadística de producción y venta del 62 ahora o después? ¿Sabrá la gente cuál fue el más producido y cuál fue el más vendido en el 62? Vamos a mostrarles primero cuáles son los autos. Ok. Porque si no, así no los confundimos. Ok. Porque por ahí hay gente, chicos de otra generación que no se acuerdan lo que es un Valiant o un Rambler. Exacto. Y que no saben quizás que todos estos autos que están acá se presentaron en el mismo año. Claro. En 1962. ¿Qué año? En 1962. Llegaban los compactos de las marcas americanas. Así es. Autos que en Estados Unidos era lo más barato que se podía comprar. Y que acá eran autos suntuosos que había que jerarquizar para venderlos caros. Y modernos. Autos modernos. Porque el parque automotor usado en la Argentina por lo menos tenía 20 años. Entonces alguien andaba en nuestro país con un auto usado desde la década del 40. Sí. A principios de los 60. Con el bache de la guerra, todo ese problema que también hubo. Exactamente. Entonces esto no solamente proponía autos compactos, que ahora vamos a hablar de eso, sino autos modernos y contemporáneos. Bien. Vamos a empezar por Rambler. A ver, vos dijiste algo que no sé si se escuchó bien. A ver, ¿qué dijiste? Ofrecía variedad Rambler. Claro. Que esa es una diferencia fundamental con respecto a los otros, más allá de la experiencia de la marca. Bueno, Rambler es una marca americana del grupo American Motors. Era la cuarta empresa en importancia de lo que se fabricaba en Estados Unidos. General Motors, Ford, Chrysler y American Motors. Ica firma un acuerdo de producción, que era la industria Skycer Argentina, con la American Motors de Estados Unidos, para producir los productos Rambler localmente. Y se eligen los modelos Classic, Ambassador, ambos en versión sedán, y una rural llamada Cross Country, en el Trimming Classic. Sí. Componiendo una gama, como vos decís, de productos. Claro, porque para entender, Falcon lanza con una sola versión, Chevrolet 400 con una sola versión, y Valiant, que no es Valiant 1. No, no, Valiant. Valiant o Valiant V200, con una sola versión. Claro. La ventaja de Ica es tener un abanico de versiones y hasta de carrocerías, había una rural. Claro, tenías tres versiones, porque el Rambler Classic se ofrecía a su vez en dos versiones. Classic Deluxe, que hay muy pocos, y el Classic Custom, como este que tenemos acá. Acá podemos ver la diferencia de lo que es las colas de un Custom y un Ambasador, que era el tope de línea. Claro. Y también de lo que es Bagueterio. El auto que está acá, yo no coincido que sea un auto de exposición. Me parece un auto mantenido, original, puede estar toda la vida en manos del mismo dueño, pero está en un estado... Está gastadito. Gastadito. Este otro, el Ambasador, está inmaculado, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero se puede ver las diferencias, bajo un mismo casco, cómo se podía hacer un auto más suntuoso que el otro. Bueno, en realidad, Ambasador era otra marca, no era Rambler Ambasador, era Ambasador. Embajador, quiere decir. La traducción literal es Embajador, tal cual. Y era un auto de segmento más alto, era más caro y en Estados Unidos se dividía así, American, Classic y Ambasador. Acá se vendió el auto como un Rambler Ambasador, como una versión de lujo del Classic, pero vos fíjate que tiene otra cola, justamente como vos decías recién, para diferenciarlo más aún, no una cuestión de bagueta, sino tiene otro aspecto la cola del auto. Confunde que diga 400, porque uno dice 400 era el Chevrolet. Sí, es una confusión, es verdad, pero el modelo se llama así, Ambasador 400. Una cosa interesante, estamos pasando por algo, un detalle que creo que tenemos que definirlo. Definamos qué es un auto compacto. Claro, sí. Definamos lo que es un auto compacto. Si vamos, etimodógicamente. No quedan dos horas de luz, me parece. Así que vamos, tenemos tiempo. No, no, no. Hay batería, Lucho. Cortito, prometo cortito. Los audios de Leota en WhatsApp duran promedio 7 minutos, los audios. Hay más largos. Promedio, dije. Promedio, hasta dentro. Promedio, 7 minutos. Pero es un placer escuchar. Bueno, decíamos. Antico te sufre también. Sí, él la sufre, pero peor que vos, me parece. Porque vos pensé que vos le das el 2x, ¿no? Yo le paso una de 7 y te lo hago de 3 minutos. Claro, exacto. Bueno, volvamos al tema de los compactos. ¿Qué significa compacto? Compacto viene de compactar, achicar, comprimir. La idea del auto compacto era ofrecer al mercado americano un auto de un tamaño más chico del auto promedio que se vendía hasta los años finales de los 50 en Estados Unidos. Y es un poco la respuesta de los americanos a la invasión de los autos como el Beatle. Claro. En el año 58 hubo una invasión de autos importados provenientes de Europa que eran coches pequeños entre los que hizo furor el escarabajo. Eso le cambió un poco la cabeza al americano promedio de darse cuenta. Che, yo puedo ir con un auto más chico al trabajo gastando la mitad de combustible o menos. Y tener un auto que miente más fácil en el garage. Entonces, no todo se terminó en la industria americana. La industria americana reacciona, se da cuenta de esa necesidad, de esa búsqueda del cliente potencial sumado a una crisis del petróleo que hubo interna en Estados Unidos en el 58, que llegó a buscar también motores más económicos. Entre esas dos cosas, se apunta a un vehículo más pequeño. Más o menos 4,60 metros, 4,70 metros de largo. Como máximo, contra un impala pasando los 5 metros. Pasando los 5 metros y los 2 metros de ancho. Acá estamos hablando de un auto de 1,75 metros de ancho contra 2 metros de otro auto de tamaño grande. Y motores, por lo general, 6 cilindros. Y de nuevos diseños. Porque esto generó a las empresas americanas, no solo a fabricar un nuevo auto, sino a un nuevo tipo de construcción, y ahora voy a decir por qué, y nuevos motores. Cuando hablamos de compacto, no solamente tenemos que confundirnos en el tamaño o quedarnos solamente en el tamaño. Es un nuevo tipo de construcción que se llama autoportante. Es decir, es una carrocería que no tiene chasis. No tiene largueros como una pick-up hoy. Exacto, exactamente. Todos los autos americanos de pasajeros estaban montados sobre chasis, salvo raras excepciones. El compacto, entonces, no solo llevó a un auto que no tenía chasis, lo que llevó también a una importante reducción de costos para el fabricante, sino que también bajó el peso del vehículo y, a la vez, el consumo de combustible. Y hubo que fabricar motores más chicos, porque todos eran motores grandes, que no entraban en estos nuevos habitáculos de estos nuevos coches. O sea, la fábrica tuvo que hacer nuevos tipos de carrocerías, nuevos motores y nuevos diseños. O sea, era un auto totalmente nuevo y un concepto nuevo dentro de la industria americana. Y eso es lo que viene en Argentina. Bien. Vamos a retomar con el bagueterío, porque me interesa mostrarle a la gente, más allá de la cola, cómo, por ejemplo, en el lateral, se puede jerarquizar un auto con las baguetas, por ejemplo. Claro. Bueno, el ambasor tiene esta bagueta simple en la parte superior, mientras que el classic tiene un doble bagueta y un entrebaguetas, que a veces venía pintado de otro color, el entrebaguetas. Sí. A veces venía pintado el entrebaguetas del color del techo. Sí. Y con la vuelta que le pega el ambasador ahí a la baguetas, le da otro realce. Claro. El classic no tiene esa vuelta y esa terminación cerca de la tapa al tanque nazca, con esa espada, como le decían, que terminaba en la puerta. Y el ventilete trasero es una curiosidad. Sí. Es un detalle muy curioso. Porque si vos te comprabas un classic, no tenías ventilete que se puede abrir. Era fijo como el 99,9% de los ventiletes traseros. Sí, son fijos. Pero en el ambasador esto se abría. Se abría. Sí. El delantero y el trasero podía fumar en la parte de atrás. Sí. A lo mejor porque podía ser un auto de representación, ¿no? Algún ejecutivo, bueno, el nombre ambasador. Bueno. El embajador podía ir fumando. Tiene cenicero en las cuatro puertas. Hay una versión en Francia, hecho por un carrocero, que tomó sobre la base como auto presidencial, un Rambler 62 ambasador, de los que se armaban CKD en Europa, ¿no? Bueno, yo le voy a tirar una cifra de producción y venta de los Rambler en el 62. No le voy a decir cómo quedó. Pero para darle una idea. Primero les digo que antes de los compactos, ¿cuál fue el vehículo más vendido en Argentina en el 60... 1960? Te lo dije el otro día. Acertaste anoche por WhatsApp. Bueno, no sé. Estanciera, en 1960. 9.393 estanciera. SUV, si usted quiere. Claro. Ya, Jeep lideraba el mercado. Segundo, Ditela, 3.390. Carabela, 2.500. Bergantin, 2.500. Para el 61, el más vendido es el Ditela, con 3.800. El 403 de Peugeot, 3.100. El Bergantin, la estanciera cayó trepitosamente a 2.657 unidades. Y en el 62 llegan estos autos. Ahora, la producción en el año 62 ve a un total de, para lo que es Rambler, 62. 10.669 autos producidos. Y se vendieron de Rambler, 10.107. Claro. Ese es el número. Ahora vamos a ver cómo queda en el ranking y cómo están los demás. Pero vamos a pasar a un clásico argentino, Falcon. Ahí vamos a ver una cuestión muy conocida. Hicimos la historia del Falcon con Edu. Y, por supuesto, Ford era una marca muy importante, pero que no tenía ni Ford, ni Chevrolet, ni Chrysler, la presencia de ICA en el país. No, todavía no. O sea, estaban, pero todavía no estaban. Estaban como dormidas, como les digo yo. Latentes. Latentes, sí. Y ahí Ford decide traer su compacto a la Argentina. Todas deciden traer sus compactos. Y Ford trae este auto, el Falcon, que tiene origen en Estados Unidos también, un poco antes. Sí, el Falcon se lanza en los Estados Unidos en octubre del 59 como modelo año 60. En nuestro país viene dos años después. En el 62, que si bien el casco básicamente es igual al del 60, el modelo americano cambia año por año. El 60 tiene una parrilla, el 61 tiene otra, el 62 tiene otra. Bueno, pero en definitiva, estos primeros Falcon son armados en la planta que tenía Ford en la boca. No, en Pacheco. ¿Sabes cuánta gente armó la primera carrocería de Falcon sacando las piezas de los bloques de madera donde venían? No, no, en ese dato no lo tengo. Tres personas. Ajá. ¿Sabes dónde lo armaron? No, no. En la terraza de la planta de la boca. ¿Sabes quién era uno de esas tres personas? No, menos. El ingeniero Norberto Dubar, que después fue presidente de Volkswagen Argentina. Qué buen dato. Habló conmigo los otros días y me dijo, yo fui, es más, lo invité y no pudo venir. Pero fue una de las tres personas que armó el primer casco en la planta de la boca de un Falcon americano, como le decían. Sí, le dicen americano, pero en realidad es armado acá. Con todos componentes importados, salvo algunas cosas. Sí, salvo algunas cosas. Vamos a ver qué cosas. Por ejemplo, batería, tapicería. Sí, neumáticos. Neumáticos. Miren el interior de este auto. El estado que tiene este coche. Es increíble porque el tapizado es original. Sí. Es original, o sea que tiene 60 años, está cumpliendo ese tapizado 60 años. Lo que tenía el Falcon, a comparación del Rambler, es que era un auto un poco más económico en sus terminaciones, sin tanto lujo ni tantos accesorios. Bueno, ¿vos sabés que en ADEFA al Falcon lo ponían como segmento E y al Rambler como segmento F? Es que es un auto de mayor segmento Rambler. Eso lo omití decir recién porque los compactos también en Estados Unidos estaban categorizados por tamaños. Vos tenías lo que se llamaba un Small Compact, que es un Falcon, un Medium Compact o Compact mediano, que es un Rambler Classic, y un Senior Compact, un compacto más grande, que es el Ambasador. Acá eran todos compactos. Claro. Entonces, más o menos lo mismo, pero es evidente. Vos mirás el tamaño del Rambler. Hay otro porte. Es otro porte. Otro ancho, otro alto, de acá se aprecia bien, ¿no? Sí, como el Falcon queda como petizo al lado del Rambler. Pero bueno, este es el primer Falcon que llega al país, un color muy clásico de la línea 62 y de la época. El verde min. El verde min. Y yo le tiro la cifra de producción y ventas. En el 62, 5.099 Falcon contra 10.669 Rambler. Claro. Y las ventas del Falcon treparon a 4.684 contra 10.107 Rambler. El Falcon fue el segundo más vendido. El segundo más vendido, bueno. Nos queda saber cuál fue el tercero y cuál fue el cuarto entre el 400 y el Valián, que ahora se lo vamos a contar. Pero miren la diferencia. 10.000 Rambler contra 4.700 Falcon. Bueno, también el precio habría que ver, también, ¿no? El Rambler era más caro. Era más caro, bueno. Sí, pero la variedad de modelos, la posibilidad de contar con toda la red de concesionarios. Una rural que vendía de esos 10.000, más de 3.000 fueron rurales. Claro, porque bueno, era la única. Era la única, claro. Era la única que había en el segmento, ¿no? Sí. El Falcon vos lo podías adornar, venía como un único modelo, se puede decir que era un Falcon estándar. Y vos le podías comprar en las concesiones accesorios, como molduras, faldones, otro tipo de tazas, espejitos. Vamos para el lado del conductor. Entonces vos lo podías agregar cosas y lo convertías en un Falcon de lujo, sin llamarse así. Pero en realidad eran accesorios. Según ADEFA, en el 62 eran todos estándar o iguales. Y en el 63 ADEFA habla de dos versiones. Dos versiones. Estándar y de lujo, ponele, por decirlo de alguna manera. Pero es ornamentación, no había... No hay equipamiento. Convengamos que en esta época, ¿qué le podías pedir de equipamiento a estos autos? Bueno, ojo, los que venían acá, pareciera como que todos se pusieron de acuerdo. Todos venían con caja de tres, se dan cuatro puertas sin equipamiento adicional. Primera sin sincronizar y cuatro frenos de tambor. Pero en Estados Unidos vos podías ofrecer este mismo auto con caja automática. Eso jamás vino a la Argentina. Podías ofrecer una serie de accesorios como un relojito de hora que este auto no lo trae. Otros tipos de carrocería que no llegaron a la Argentina. Este Falcon se ofrecían sedán dos puertas, rural, pick-up. No llegaron esas rurales. Hubo rancheros de esta línea en Estados Unidos. No llegaron. Yo entregué una en Estados Unidos en el último viaje y me hice un video muy lindo. Bueno, entonces acá se ofrecía entonces el auto básico, por así decirlo. Que después la fábrica trató de equiparlo o de adecuarlo a las calles argentinas. Ojo. Sí, ahora vamos a contar eso. Pero quiero recordar que el Falcon 62 se distingue por el parante C finito y la luneta envolvente. Sí, claro. Mal llamado americano, el auto es argentino. Sí. Con gran parte de componentes, 70% sin dudas, eran importados como permitía la ley. Bueno, un tema que podemos mencionar hoy, si querés lo podemos explayar más, son los motores. El Rambo tenía motor ya de fabricación nacional. Claro. Y el Falcon al principio venía con el motor importado. Sí. Y eso también hacía que el Rambo tuviera una ventaja. Motor, caja diferencial. Que ya lo tenía Ica fabricando desde hace tiempo, claro. Que paba los vehículos Ica como la estanciera, por ejemplo. Es el mismo motor. Claro. Ahora, tenía el motor más antiguo también. Sí. Tenemos un motor de válvulas laterales. Hablemos de potencias. Sí. ¿Qué potencias tenían? Este estaba en 101 caballos. 101, el otro día 119 el Rambo. Y este se lo veía como picador el que vamos a hablar del Chevrolet 400. Sí, también andaba en una potencia en torno a 200 caballos también. Sí, pero por ahí tenía relación más corta y era más picador. En los test de la época se hablaba de la buena respuesta del 194. Sí. Bueno, hay que ver también la relación de compresión. Porque al principio estos motores que venían importados venían con una relación de compresión más alta. Los Rambo venían descomprimidos porque estaban adecuados ya para la nafta local. Ya sabían lo que era nuestra nafta. Exacto. Entonces tuvieron problemas incluso estos fabricantes con temas de detonación y pistoneo con los motores y al tiempo tuvieron que bajarle la compresión. Por eso que también por ahí eran ágiles porque tenían el motor que era un poco más comprimido. Chevrolet. Sí. General Motors. Tenía la fábrica en barracas. Sí. Y hace la misma estrategia que Ford. Es decir, trae el auto con autopartes importadas. Este es el primero que se fabrica en el país, 1962. Sí. Así lucía estéticamente. Sí, sí, sí. Y en producción, en el año 62, el 400 va a quedar en el tercer lugar, 4.536 unidades. Cuarto queda Valiant con 4.500 en producción. Ajá, bueno, vendió menos. Y en ventas, el Chevrolet es tercero con 4.168 unidades y el Valiant coloca 3.565 de las 4.500 que produjo. Y creo que el Valiant es el último en lanzarse también. Por eso vendió menos. No me acuerdo la fecha de lanzamiento. Exacto. El Falcon en el 62, en el febrero. En el mes de febrero. Sí. Este creo que por ahí anduvo y el Rambler también a principios de año. Creo que el Valiant está más para marzo, abril. Creo que llegó más tarde. Entonces, ya ahí perdió un poco de... Perdió, sí. De ventas, varios meses de ventas. Vos sabés que el Chevrolet 400, como así se lo llamó, porque esto es el Chevy 2 americano. Exacto. Bueno, se lo conocía previamente por el Chevy 2 de turismo carretera que trajo Froylan González. No, porque eso lo trajo en el 64. Tienes razón. Esto es el 62. Tienes razón. Pero bueno, está bien. El autotub... El nombre de perdonarnos. Bueno, pero... Suele pasar. Suele pasar. A mí me pasó lo de la manijita de regata, usted me la perdona hasta el día de hoy. No, la línea de cintura del regata. Ah, la línea de cintura del regata. ¿Cómo no te diste cuenta que el regata 2 tiene la línea de cintura abajo? Otro día se lo vamos a contar a los oyentes. Pero hasta el día de hoy no me la perdona, ¿eh? Pues lo único que te gané en la vida. Lo que quería decir es que el Chevrolet 400, de todos los compactos que se presentaron en nuestro país, era el coche más moderno y contemporáneo, porque se lanza en simultáneo con los Estados Unidos. Con muy pocos meses de diferencia, porque en Estados Unidos el General Motors lanza el Nova, o el Chevrolet 400 Nova, en el 62 también. Sí. En cambio el Falcon ya había sido lanzado en el 60, la línea Rambler que nosotros mostramos recién, si bien en el 62 también venía de un restable de el 61 anterior, con el mismo casco, el 60, el 61. Y el Valiant lo mismo, entonces el más contemporáneo era el Chevrolet 400. ¿Por qué? Porque el General Motors cuando se mete en el mercado de los compactos en Estados Unidos, no arranca con este auto, arranca con el Corvair. Claro. Y el Corvair es un auto muy anticonvencional, con motor refrigerado por aire, motor trasero. Bueno, el General Motors para competir al escarabajo intenta hacer un compacto con motor refrigerado por aire, de trasero, porque dijo, ah, la gente que quiere. Eso. Un Borvair grande. Un Volkswagen, bueno, hagamos un Volkswagen americano. Exactamente. Y hacerme el Corvair y fue un fracaso. Fue un fracaso, hubo problemas y tuvieron que reconvertirse rápidamente y crear este auto con un lineamiento de construcción similar al Falcon, a pesar de que es más cuadrado, porque ya el mercado iba, en la década del 60 de Estados Unidos, hacia las líneas más cuadradas. Sí. Entonces, tuvieron que rápidamente sacar otro compacto, por eso es Chevy 2, porque el primero fue el Corvair, los chiquitos, pero el Corvair por suerte no llegó a la Argentina y no creo que se hubiese podido fabricar, este era un auto mucho más convencional y también se trajo a la Argentina solamente, se dan cuatro puertas en el Trim 400, de los tres que se ofrecían en Estados Unidos, el 100, el 300 y el 400. Acá solamente se ofreció el Trim 400. Sí. Y de los dos... El 200 hubo un prototipo, hubo un intento de sacar una versión también 200, pero no se llegó a producir... Que eran cuatro cilindros. Bueno, había de eso que quería llegar. Si ves la insignia lateral del Guadabarro, dice 6. Y uno dice, ¿por qué dice 6? Y porque había dos motores de este auto en los Estados Unidos, un cuatro cilindro y un seis cilindros. Claro, por eso se destacaba el 6. Pues de acá, y acá en la Argentina vino únicamente el 6. No tenía mucho sentido. No tenía sentido, pero la razón es esa, porque había uno que decía cuatro ahí. Pero acá no llegó. Claro. Y vamos a ver el interior. Dale. Hay diferencias, el auto está en la familia desde que el abuelo lo compró, pero bueno, fue recuperado. Hay cosas que son originales y cosas que no, por ejemplo, el tapizado no es el original del auto. Sí, las puertas sí, ¿eh? Las puertas sí. Los paneles de puertas sí. Los paneles de puertas son de fábrica. Y si observan las manijas, levanta y abre puertas, son americanas. Esas manijas de la línea vieja, tipo como las del Impala, por ejemplo, que después el Chevrolet 400 las cambia por las manijas tipo Nova. Que se van nacionalizando las partes. Y que se van nacionalizando. Seguro esas manijas son importadas. Sí. El tablero con dos agujas, más lindo que el del Falcon. Más bonito, sí. Con ese estilo, dos tipos relojes circulares, pero tiene menos agujas. Tiene solamente velocímetro e indicador de combustible. El resto todo luce. Eso se va a solucionar en el 64. Le agregan instrumentos. Pero viene también con la solución americana, ¿eh? Y la radio a vos te llamó la atención. Sí, me llamó la atención. A ver si podemos mostrarla, Lucho. Fíjate en el dial, lo que dice la radio. La radio dice... General Motors Argentina. Sí. Evidentemente ya esta radio está nacionalizada. Es hecha en el país. Es idéntica a la americana. Pero la radio no era importada, como sí era la radio del Falcon y la de Rambler. Bueno, el Falcon en aquella línea que nos olvidamos de mostrar el tablero. Sí. Está todo en inglés. Bueno, todos los tableros estaban en inglés al principio. Porque era una de las cosas que todavía no se nacionalizaba. No se había nacionalizado. Después al Falcon le ponen el tablero, el Coment y... Claro. Y la cola también de este auto, muy simple, con el faro chiquitito. Sí. Como venían en los primeros. Quedan muy pocos de estos autos 62 en Argentina. Y juntarlos no es fácil. Una cosa muy curiosa que lo hablábamos antes de empezar la nota. Es que estos autos, vos fijate, algunos tienen luz de marcha atrás y otros no tienen luz de marcha atrás. Y encima de la luz de marcha atrás, como en el caso de los Rambler, era opcional. Y vos te pones a pensar cómo opcional una luz de marcha atrás. Bueno, el Nova o el Chevrolet 400 sí tiene el sector de la luz de marcha atrás y de hecho le andaba. Los Rambler tenían el sector, de hecho tiene el sector blanco, y no le andaba una luz de marcha atrás. Salvo que lo pidas la fábrica. Salvo que vos lo pidas. Y si vos enfocas el Falcon, el Falcon ahí en la cola, no tiene sector blanco el farol. Este es el faro del 62 sin luz de marcha atrás. Si vos querías marcha atrás, podías tener. Pero era un farolito aparte que se colocaba acá. Que daba... Un postizo. Sí, con una patada a los dientes. Sí. Para no decirlo de otra forma. Sí. Bueno. No sabía cómo expresarlo. Y también este baguetón era proveniente de la versión de lujo, ¿no? Claro. O sea, de lo que le daba más jerarquía. Si comparás con aquel otro 62, está como estándar sin la bagueta. Y antes de pasar al Valiant, vamos a recordar lo que era... El tablero. El tablero del faro. Lamentablemente los Ramblers están cerrados. No pudimos mostrarlo. Pero, esto es importante, porque... Acá está. Lights, wipers, ¿no? Todo en inglés. The frost, la calefacción. Ahora vos fijate, ¿no? El tablero está escrito en inglés, pero la escala de velocímetro está expresada en kilómetros por hora. Exacto, porque está nacionalizado y no en millas. Y porque es un tablero... Cien millas sería. Claro, el modelo americano viene con el tablero descrisado en millas, cien millas. Es porque era un tablero para autos de exportación. Entonces, cuando ellos armaban un auto para exportar, ya el tablero estaba expresado en kilómetros por hora. En kilómetros, pero mantenía las indicaciones... En inglés. En inglés. Y el volante también es un lujo, ¿eh? Sí. Como está este volante, una cosa increíble. El interior de este auto es un lujo. Que después Ford nacionaliza en Pacheco, cuando la fábrica que empieza en el 61 con la piedra fundamental empieza haciendo los motores V8 y las F100 y después el Falcon. Ahí Ford va a pegar un salto en ventas. Vamos a ir ahora al Valiant, pero le quiero contar un poquitito más del tema estadístico porque me encanta. A ver, Dalí. Entonces, compactos en el 62, Rambler 10.107 ventas, Falcon 4.684, 400, 4.168, Valiant, que empezó más tarde, 3.565. Para el 63, al año siguiente, cuando ya empieza a trabajar Pacheco, Rambler sigue primero con 10.566 unidades vendidas, esto no es fabricación, es ventas, ¿eh? Falcon 4.696, más o menos el mismo volumen, un poquito más Rambler. Valiant trepa al tercer lugar con 4.413. Dato curioso, Valiant fabricó 4.500 autos en el 62 y 4.500 autos en el 63. Qué número justo, redondo, ¿no? Número redondo, justito. Bueno, a nosotros esas cosas nos parecen sospechosas. Y el 400 queda cuarto con 3.685. Estos autos también tuvieron problemas de nacimiento. Bueno. No fue fácil ponerlos en línea. No, 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 para nada. Mientras vamos para el Valiant. ¿Recordá lo que nos dijo el padre del Falcon en esa visita que hicimos a la planta de Pacheco? Sí, el ingeniero Ben Smith. Ben Smith, que vino de visita a Buenos Aires por la década del final de los 90. Él tuvo mucho que ver, creo que fue el que abrió el departamento de ingeniería en Port Pacheco, en el 63. Y ese hombre, cuando anduvo con Falcon por acá y vio lo que eran las calles, ya había pozos, cunetas, poco asfalto, vio lo que era la destrucción de nuestra red caminera, dijo, este auto para la Argentina debería salir con el equipamiento taxi. Exacto. Que era un equipo reforzado de suspensión. Radiador. Radiador más grande, también por el tema de las temperaturas, no tiene que ver con los pozos eso. No. Pero bueno, radiador, suspensión y frenos. Casi trabajo pesado. O trabajo pesado también. Un heavy duty en un Falcon. Exactamente. Fabric hizo costos y dijo, no, no, vamos con esto que está bien. Bueno, así le fue, le fue mucho mejor, porque el Falcon 62 andaba mejor que otros de los modelos como el Chevrolet 400, que no hicieron ese trabajo de ingeniería o adecuación al medio. Es que no lo hicieron. No, no lo hicieron. Entonces le fue mejor al Falcon, en ese sentido. No, este tuvieron que hacer recol. El Falcon tiene que hacer un recol de todos los 62 a fábrica Pacheco. Ah, al principio decís vos. Claro. Ah, está bien, perdón. Porque como no le hacen caso a Smith y busca bajar costos, tuvieron que llamar a este auto. Se le salían las torretas de los pozos, se le volaba las torretas. No, yo me saltí de esa etapa, cuando ya lo habían hecho a Ricol. Y todo lo que en el 62 quisieron ahorrar, en el 63 tuvieron que reinvertir para hacerlo taxi nuevamente, con todo lo que ese hombre había dicho. Y él me contó, y nos contó, que cuando decide Forr hacer eso, él dice, ok, yo dejo por asentado acá que yo no estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. No me hagan responsable a mí, que soy el padre del proyecto, de esto. Y así nació, y cada uno tuvo sus dificultades, sus remoles. Sí, después con el tiempo se decía también que el parante finito se quebraba, entonces por eso cambiaron el parante en el 63, pero en realidad el cambio vino desde Estados Unidos. Bueno, el 400 nunca cambió el parante, pero en Estados Unidos sí. Sí, claro. O sea, lo que le faltó al Chevrolet fue inversión, pero también podrían haber hecho el parante ancho. No lo hicieron. Y no lo hicieron. No, no lo hicieron. El Forsey y el Nova no. Bien. Y nos vamos a Valiant. Bueno. Es muy interesante porque muy poca gente sabe que este auto se fabricó en Argentina, le llaman Valiant 1, y Lucho no dice, yo no sabía. Bueno, quizás... Este no es Valiant 1, es Valiant. No, es Valiant a secas. Después estuvo el Valiant 2, pero no por eso este pasó a llamarse Valiant 1. Este es Valiant y el Valiant 2, 3 y 4. De todos los compactos quizás el más llamativo en materia de diseño fue este. Sí. Porque fue un auto que ganó premios al mejor diseño de 1962 en el terreno de los compactos. Un auto que se caracterizó por tener una línea de capot baja, ahora vamos a explicar por qué. Y además intervino en el diseño el jefe de diseño de Chrysler en ese momento, que era Virgil Exner, que era toda una eminencia en materia de diseño. Y se puede ver claramente las formas, las reminiscencias a restos de aletas o alerones de cola que venían los autos americanos en ese momento. Claro, lo que eran esos cohetes americanos como tu Impala 60. Sí. Y aquellas extravagancias como los Cadillac de los 50. Bueno, acá todavía algo se conserva. Y queda una reminiscencia a ese tipo de moda que fue del 57 al 60. Fíjate que el Falcon no tiene nada. No. Ni el Chevrolet 400 tampoco. Menos. ¿No? Y aún así, el auto tenía esa fusión de ese estilo medio con aletas y a la vez moderno. Fíjate la caída de la tapa al baúl con la luneta. Sí, no, no. Este auto es diferente. Es muy diferente a todo. Por supuesto que ese es un accesorio que está en la luneta, la persiana americana. Sí, bueno. Es un accesorio de época, no crean que salía así. Pero mirá el detalle de la luz de marcha atrás. Claro. En el Valiant también funcionaban y eran de serie. Todas funcionaban. Y esto no es acrílico, es de vidrio. Esa transparencia es de cristal. Sí. Muy buena calidad de fabricación en este auto. El auto era muy bueno. La calidad de terminación, la calidad de armado. El coche aparte funcionaba muy bien. Tenía el motor que ahora vamos a ver. Vamos a mostrar el interior y luego hablamos de los motores. O del motor que tiene la particular del Slant 6. Pero miren lo que es. Vamos a empezar por mostrar. Bueno, una característica que distinguía al Rambler también. Era el único de los compactos con vidrios curvos. El resto, todo vidrio plano. Bueno, en el 62 todavía es vidrio plano. En el 63. En el 63 es vidrio curvo. Edita eso, producción, otro error mío. Bueno, vamos dos a uno. Bueno, bueno, en este momento todos eran con vidrios planos. Exacto, sí, el 63 es el que tiene. Pero las lunetas sí eran envolventes. Fíjate que todas eran más o menos envolventes. Sí. Y fíjate. Y pilarse finito, ¿no? Pilarse finito y este auto tiene una tercera ventana lateral muy grande. Ya no es un ventileto esto. Claro, este auto era mucho más caro de producir solamente por la parte de vidrios. Claro, claro. Si te pones a pensar, estás poniendo una ventana que Falcon no tiene. No. O sea, tal vez un ambasador con el ventilete podía ser más complejo. Pero bueno, así lo cobraban el ambasador. Sí, el Valiant también venía de los Estados Unidos en su tercer re-styling. También aparece en 1960. O sea que acá traen el modelo 62, que el body es el mismo. Ah, y otro detalle. Vamos al... Sí. Valiant es una... Cierra mal, ¿eh? Valiant es una nueva marca. Porque uno normalmente cuando habla de Chrysler, piensa en Doge, piensa en De Soto, piensa en Plymouth. Pero el auto con el compacto, Chrysler se juega con una nueva marca que es Valiant y la vendía como una submarca de la marca Plymouth, que era el segmento más barato de la línea de Chrysler. O sea que era un Plymouth Valiant. Acá no se lo conoció como Plymouth Valiant. Bueno, y el otro día te mostré algo que Luis Toso me dio en Skell. No me lo dio, me lo permitió fotocopiar. Sí. Pero la red de concesionarios de Chrysler era muy curiosa porque Valiant vendían todos cuando sale este auto en el 62, pero después había una red de Soto y Valiant, había una red Fargo y Valiant y había una red... Se hizo en camionetas, camionetas y camiones. Claro, o sea, no es que un concesionario Chrysler vendía todas las marcas que la empresa producía. Claro. Tenía diferentes concesionarios, pero Valiant estaba en todos. Estaba en todos porque era el único auto, el único automóvil. Por ahí había uno que era de Soto más Valiant, otro era Dodge o Chrysler, digamos Dodge más Valiant, otro era Fargo más Valiant. Y en distintos puntos del país por ahí había una Fargo y no había una de Soto. Claro, claro. Entonces una estrategia muy curiosa que no funcionó después, aunan todo en Dodge. Sí, sí, bueno, la pasa que después la marca Valiant fue efímera en los Estados Unidos y se fue, fue desapareciendo. Se quedan sin autos nuevos. Pero vamos al tablero porque me parece lo más Art Deco. Es Art Deco. Es muy Art Deco. De los tableros. Mirá el diseño que tiene, esto con una viserita, sobre el instrumental. Sí. Los comandos de calefacción a botonera. Sí. Y algo muy curioso que lo voy a mostrar. El instrumental. El instrumental, pero algo muy curioso en este sector. Acá hay una tapita. Que no parece, pero eso es una tapita. ¿Sabes qué obtura esto? La caja automática. Cuando el modelo era automático, la transmisión era a botones. No tenía palanca de cambio. Como el otro lado, sería una situación igual. Es lo mismo. Tener los botones, te quedaba la botonera, te quedaba simétrico el tablero. Te quedaba simétrico. Obviamente la caja automática nunca se ofreció en Argentina. Siempre fue con caja manual y entonces se optó la solución. Pero el mejor tablero sin duda será el del Valiant. Es el más bonito. Ahora vos fijate del lado derecho, qué lejos que está del acompañante. Eso es un diseño por razones de seguridad en caso de un choque. Estar alejado del tablero y un tablero rebajado para evitar que vos te des el segundo choque, como se le dice, contra el tablero. Igual la seguridad en esta época no figuraba entre las necesidades del consumidor. No, pero se pensaba en esas cosas, en cosas de diseño. Mirá la línea del parante, del Pilara, cómo sigue con el kick panel en una línea recta. Después, bueno, el tablero es donde está ubicada la radio y la insignia del modelo en la rejilla de parlantes V200, que así es como se llama este auto, Valiant V200. También hubo una versión V100 que era más estándar, pero que acá no se comercializó. Sí, ahí vamos con un zoom a ver esa insignia y también algún primer plano de lo que es el tablero. Bueno, ahora te voy a mostrar eso que está ahí cromadito sobre la reja de parlante. Sí. Parece una D con un cristal. Más arriba. Más arriba. Esto que está acá. Bueno, ese accesorio, ¿sabes para qué es? ¿Un cambio de luces? No. Eso es para ver el semáforo. Cuando vos te posicionabas en una boca calle y estaba el semáforo encima tuyo y vos no lo podías ver, ese acrílico reflectaba la luz roja del semáforo o el cambio de luz y luego vos lo veías de frente. Ah, porque el semáforo por ahí se ponía en este lado de la boca calle y no cruzando. Exacto. Entonces te quedaba, estaba mal puesto el semáforo. Estaba mal puesto el semáforo. Entonces el semáforo te quedaba arriba de tu cabeza o arriba del parabiso y vos no lo veías. Si vos estabas primero. Si vos estabas primero. Entonces eso es como un prisma. Es un prisma y refleja la luz del semáforo que viene de arriba en el prisma y vos lo ves de frente. Todos los días se prende algo nuevo. Es un accesorio eso, pero no es de valia, eso es un accesorio americano. Y lo podías poner en un Fiat 600. También, pero eso es muy americano, eso yo creo que el dueño se lo compró. Y nos queda hablar del motor, porque hay otra característica, porque este auto tenía la trompa baja. Bueno. ¿No? ¿Cuál es el secreto para tener una trompa más baja que los demás? Bueno, Chrysler como te dije muy al principio, así como todos tuvieron que diseñar nuevos motores, Chrysler diseña un nuevo motor, seis cilindros. Sí. Chrysler venía en Estados Unidos con motores viejos, de válvulas laterales. Ajá. Y entonces aprovechó e hizo un doblete. Desarrolla un nuevo motor de válvulas a la cabeza y a la vez que ese motor pudiera entrar en el nuevo compacto que ellos estaban desarrollando. ¿Qué pasaba? El compacto era un auto chico, como te dije, de un diseño de trompa baja y el motor no les iba a entrar. ¿Y qué decidieron? Inclinar el motor. Ahora, no es que el motor está inclinado porque lo pusieron torcido. El diseño del motor es inclinado. Es decir, el nombre es Land 6, es Land en inglés significa inclinado. Y 6, 6. Y 6, 6, obviamente. Ahora, vos fijate cómo está puesto el motor y cómo parecería como que está torcido el bloc y la tapa de válvula queda derecha. Sí. Es decir, es una construcción muy particular. Y el múltiple que tiene. Y el múltiple de admisión que es muy bueno porque produce una muy buena velocidad de gases. Según Pedersoli el mejor múltiple que había en los autos americanos de la época. Y sí, porque vos fijate las toberas cómo están diseñadas y la velocidad de gases que eso te puede proveer, ¿no? Sí. En contraposición tenías algo muy incómodo que es acceder al distribuidor o la bujía de trado, ¿no? Sí, claro. Por lo menos en este auto. Ahora, en el Valiant se ofrecía este motor en 170 pulgadas cúbicas, o sea, 2.8 litros. Igual que el Falcon. Pero también había una versión más grande de cilindrada, que era 225 pulgadas cúbicas, que era reservado para los coches de mayor tamaño de Estados Unidos. Que curiosamente, Chryler Febler Argentina, al año siguiente, en el 63 con el Valiant 2, le pone el Slansig con 225 pulgadas. Y se va a 137 caballos. Claro, entonces se convierte en el más potente de los compactos. O sea, este Valiant tenía un diseño muy conservador para los estándares americanos, un diseño muy art deco, muy llamativo, pero con un motor de concepción muy interesante. Es cuatro bancadas y a la vez tenía también más o menos la misma potencia que el resto, 100 caballos. Pero andaba muy bien este motor, muy, muy bien. Mi abuelo tenía uno, azul con techo blanco. Ah, mirá. Tenía hotel en Epecuen, el camino de Epecuen a Carveto, todavía no está pavimentado, sigue siendo de esos 12 kilómetros de tierra. Y mi abuelo volaba con este auto. Era famoso porque ahí va el loco de Abraham. Ah, con el Valiant. Llevándolo en la tierra con la punta de los dedos, ¿no? Y bueno, de ahí debe venir la herencia. Sí. Debe venir de ahí. Pero... Tu herencia. Claro, mi herencia debe venir de ahí. Mi abuelo, mi tío y yo. Porque mi viejo andaba a 60, 80 en un Falcon. O sea, que no... De picar, nada. Pero bueno, esto creo que resume un poco... Vamos a ir para acá, así nos queda un fondo más lindo. Resume un poco lo que fueron estos autos. Ya se nos están yendo los invitados. Miren cómo suena el 62. El 62. Resume un poco lo que fueron estos autos. Lo importante de este inicio. Sí. Y lo que son las ventas de estos autos. Porque estos autos van a dominar el mercado argentino. Y sentó la base de todo lo que vino después. Cambió el mercado argentino y la concepción de autos que después el público iba a preferir. A ver... Verá que sacó la laptop. Gracias a esos Rambler que tenemos ahí, después tuvimos Torino. Sí. Así que, entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y, fundamentalmente, la producción de los autos. Si sumamos los compactos del 62, y acá hablo de producción, no de ventas, casi 25.000 autos. Bien. En el 62, estos autos. En el 63 cae a 22.162, cae el mercado también. Sí. En el 64 sube el mercado y estos autos se van a 42.245 unidades producidas. Y en el 65, 51.064 autos de estos producidos. A ver, pensémoslo en términos actuales. ¿No? ¿Qué segmento hoy vende 50.000 unidades por año? Claro. Fabricado localmente. Con una Argentina de 22 millones de habitantes. Y con tanta integración nacional. Exacto. Bueno, no nos olvidemos que esa progresión, el aumento de 20, la producción de esos autos, fue acompañada de una evolución de los autos que fueron reestilizándose. No es lo mismo un Rambo el 65 que un Rambo el 62. Cambia el Body, el Falcon evoluciona, sale el Futura, cambia el Chevrolet también, el 64, sale el Valiant 3. Va mejorando. Va mejorando. Hasta el 67, 68 y ahí la segunda ola de inversión americana, los autos fueron acompañando ese éxito. En el 68 y 69 llega la segunda ola que en lugar de apostar por algo más chico que los compactos. No, fueron más grandes. Fueron más grandes. Sí, sí, sí. Y ahí es el paso en falso de la industria americana. Sí, pero esa es otra historia porque después hubo un contexto internacional que fue la crisis del petróleo, la preferencia del público argentino para el auto europeo más chico. Me estoy refiriendo, o nos estamos refiriendo a la llegada de los Dodge, al crecimiento del Valiant, al Valiant 3, Valiant 4, autos de 5 metros. Y los Coronados, Polara. Los Coronados, Polara, Ferling en el 69. Claro. El Rambler que crece, el Chevy que crece. Y si bien vendieron bien, después el Rodriguez en el 75, la crisis del petróleo en el 73. Claro. Nos costaron. El único que sobrevivió a todo eso fue el Falcon. El Falcon fue el que más se produjo, el que más tiempo estuvo en producción, e increíblemente se mantuvo con su carrocería de cuatro puertas como el modelo icónico de nuestro país. Es el 68 al 91, ¿no? Sí, 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 sin duda. Ahora, dentro de este segmento, un detalle curioso, es donde también aparece la deportividad. Porque el segmento de los coches deportivos se da en el tamaño grande, con la aparición del Torino, con la aparición de la Coupe Chevy. ¿Antes el Valiant 3 GT? Sí, el primero fue el Valiant 3 GT. ¿180 caballos? Muy potente. Dos carburadores. Con butacas, con soles, palanca al piso. Sí, caja de tres, pero al piso. Al piso. El Torino, ni hablar, la Chevy y la 2 GTX. O sea, en el segmento de los autos grandes. Hubo también deportivos de tamaño menor, como la Coupe Fiat 1500, la DKW de Fisores y algún otro. Pero en este tipo de autos, los compactos, también se vio la aparición de los autos deportivos y su incursión en el TC. Claro, 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 ahí sí, puedo hablar del Chevy y tú. Exacto, ahora sí. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Esto está terminando, me quedaron 20 notas por hacer, no me alcanzó el día, llegué temprano, pero acá uno se pone a charlar con uno, con otro. Sí, yo no tuve todo el tiempo disponible para ayudarte con las notas. Es más, creo que ya se fueron, pero había un Dodge GT90 y un Dodge GT100. Nos quedamos con ganas de hacer una nota de ese auto. No lo pudimos hacer. Para la próxima. Quedará para otra oportunidad, pero un lujo creo que nos dimos de poder contarles la historia de los compactos en Argentina, donde se inicia nuestra pasión por las marcas americanas, donde llega a ser importante Ford, Chevrolet, después Torino, Valiant como Chrysler que después se populariza como Dodge, pero la semilla se plantó acá en 1962. Así es, así es. Y después se hizo un bosque, ¿no? Es bueno, es verdad. Importante. Sí, es cierto, es cierto. Placer, placer tenerte. No, no, por favor, gracias, eh. A vos. Nos vemos.